Música Pero es que no estar en mis manos me he enamorado Me he enamorado, me he enamorado Perdona si te he causado, perdona si te vivo, perdona Como decirle que te amo, como decirle que te amo Y me ha preguntado, le he dicho que no Le he dicho que no Soy un destaco de mi hijo Yo no quiero y ha sido olvidado Sin tu piel seremos amigos Y aún me ayudo a olvidar el pasado No te acerques 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 Te acerques la mejor de las muertes me preocupo de volar de verte y yo no acuerdos de beso no hay nada si yo no puedo ni debo quererte ya no te amo me acabo de un sentido de un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar soy honesta con el motivo si no lo quiero ya te he olvidado si no quieres seremos amigos yo te ayudo a olvidar el pasado no te acuerdes no te acuerdes no te acuerdes no es imposible no te acuerdes no te acuerdes Tú me sabes que no fue mi culpa Nunca fuiste muy desigrada Y a pesar que lloré como ropa Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y te revistaba No me dijiste Diste más nada Escobé, no sé Pero tú así Siento él No me dijiste más No me dijiste más No me dijiste más No me dijiste más